No, 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 ven y vuélveme a besar Acércame a tu piel, ayúdame a olvidar La inmensa soledad que se adueñó de mí Ahora que no está No, 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 no Encontré quieto Este amor que decías en ti Por mí Cuando te recargabas en mi pecho Preguntando qué había hecho Para que me amaras así Es finiría La niña más bonita ¿Cómo puedo hacer Para conquistarla Para que me extrañe como yo Le extraño cuando sale el sol La dueña de mi corazón Bonita Yo sé que ella es bonita Es un marido, es un marido, es un marido Cuando la miro pasar Se ve tan linda, se ve tan linda Si voy a buscarla a su casa Se me esconde la condenada Si la quiero saludar No dice nada, no dice nada 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 Gracias.